Yo vivo en Argentina y te lo digo con muchísimo respeto, porque yo soy una privilegiada en este país. Trabajo de lo que quiero, gano mi plata, puedo ayudar a mi familia. Me doy unos lujos que a veces dan vergüenza, te diría. Que no, porque me lo gano. Pero digo, hay algo también en mi privilegio que lo entiendo. Y trato con ese privilegio, en un país que tiene un montón de conflictos como este, hacer lo que pueda para colaborar. Yo lo puedo hacer muy concretamente desde el arte, que es dar música, dar series, dar... Sí, no le llenas la panza a la gente con esto. Pero desde mi lugar puedo hacer cosas que le cambian la realidad un ratito, un poquito, un algo a un otro. Y eso es recontra copado. Y repito, elijo vivir en este país, que tengo un montón de quejas para hacer, como todes, pero también tengo un montón de cosas para decir de por qué vivo acá. Yo viví en otro país, yo estuve un tiempo en España, que es maravilloso. Yo no te cambio a Argentina, hoy. Bueno, a ver, esta es Lali, Lali Espósito, declarando. Y Monty y Wallman quiero que me ayuden, porque la verdad que me llama la atención. Y vamos a hablar con él, y por eso digo que me llama la atención. Roberto Piazza está enojado o furioso por las declaraciones de Lali. En lo personal, y ahora les voy a dar a Monty y a Wallman, y también lo voy a saludar a Roberto, en lo personal me llama poderosamente la atención porque Lali es uno de esos personajes que hace todo bien. Esto es lo que quiero yo, que la quiere todo el mundo, que es una persona que representa muy bien al país en el mundo y en la Argentina, es una persona empática de barrio. Esto es lo que yo creo, no es lo que cree Roberto, lo quiero saludar, pero lo quiero subrayar porque me llama la atención de verdad porque el enojo, entendiendo que Lali es una mina, viste, muy sencilla, de lo que yo aprecio desde afuera, que no quiere decir que es lo que tienen que apreciar todos. Sí, fue duro, y ahora vamos a hablar con Roberto Piazza, ¿por qué ha sido duro la tatuada de demagoga e hipócrita? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, ahora le vamos a preguntar a Roberto por qué, yo no sé si esto tiene que ver con esta declaración que hizo Lali de que ella elige vivir en la Argentina, bueno, de hecho es argentina. Pero vive en Argentina, ¿o no? Claro, exactamente, vive en la Argentina pudiendo vivir en extranjero, porque ella está trabajando mucho en España, te lo acaba de decir, que vivió un tiempito en España y me estaba filmando una miniserie. Ahora, yo no sé si esto tiene que ver con esta declaración que hizo Lali o si tiene que ver con que Lali fue una de las grandes protagonistas este fin de semana de la Marcha del Orgullo Gay. Sí, sí. Entonces yo habría que preguntarle a Roberto qué es lo que le molestó de Lali, la declaración esta de yo sigo viviendo en la Argentina a pesar de todo, o su participación... Sumar una tercera, si no fue por el lenguaje inclusivo. O también, también, de verdad. Aprovechamos y le preguntamos a Roberto Piazza que lo tenemos, le agradecemos la comunicación. ¿Cómo te va, Roberto? El pollo y todo el equipo te saludan. Hola, pollo. Hola, gente. ¿Cómo les va? Buenos días. Bien, bien. Buenos días. Roberto, ¿cuál es el enojo puntualmente con Lali? ¿Qué es lo que te molestó? No, yo no estoy... Primero que no estoy enojado para nada. Simplemente dije lo que opino sobre una forma de expresión inadecuada de la cual estaré... No me van a convencer jamás de que está bien hecho. Que ella viva... Lali Expósito, yo la conocí en España, es más, la conocí en Madrid cuando hicimos, hicimos, digo, porque yo vestía muchas figuras en el Teatro Real, en los duetos. Esto fue antes de la pandemia, justo con Patricia Sosa, con tantas mujeres increíbles. Y ella estaba ahí, hablamos. O sea, yo no soy amigo de ella, pero tengo la mejor onda con ella. Me parece simpática, me parece una chica de barrio, me parece guarra, me parece simpática, le cae bien a todo el mundo. No hay ninguna duda de eso. Me parece que su trabajo populista y popular, no pop, no pop, populista y popular, me parece muy interesante. Pero... Y muy bueno. Y desaprovechado desde el momento en que empieza a utilizar justamente lo que yo no estoy de acuerdo, y no lo voy a estar nunca de acuerdo, porque esto es una demagogia y una hipocresía de parte del gobierno argentino, de la idioma inclusiva, que es cuando vos empezás a hablar con el todes y ese tipo de cosas que ya sabemos que la mayoría de la gente no está de acuerdo, ni siquiera de la Real Academia Española. Entonces ahí ya te digo que sos un hipócrita y una demagoga. Porque en realidad, si ella tiene tanta llegada con su generación, que es una generación nueva, que todavía está muy confundida, que no sabe ni siquiera quién es Eva Perón, ni siquiera quién es Perón, ni siquiera quién es Cristina Kirchner, ni siquiera para qué lado estamos corriendo ni dónde vamos a ir a parar, ella tendría que utilizar, ser más inteligente y utilizar eso no para atraer gente de la generación que la aplauda, sino que cultivar lo que justamente en este momento ella siendo referente de su generación y de una música, la cual es música para gente muy joven o no tan joven, música en sí, tendría que educar un poco desde su postura popular a la gente joven que no entiende, porque hablan de una forma la cual nadie, el 80, el 90% de la gente no está de acuerdo con eso, ni siquiera de la Real Academia Española. Roberto, perdón. Perdón, pero déjame terminar de hablar, después de hablar todo bien. Bien, entonces me parece que es una demagogia como todo lo que hace el gobierno kirchnerista, la demagogia y la hipocresía del gobierno kirchnerista te impulsa a que vos puedas hablar con un idioma inclusivo, el cual es total y absolutamente absurdo y no sirve para las nuevas generaciones que no saben ni siquiera dónde están paradas. O sea, por eso tu enojo es por una cuestión lingüística. No estoy enojado, mi amor. Bueno, esta diferencia que vos tenés es por una cuestión lingüística. Cuestionamiento, política, política, política. Y lo llevas al lado político también. Me parece que quizás tiene que ver con que, digo, si nadie te está obligando a vos a utilizar el lenguaje inclusivo, me digo, ¿por qué te molestaría tanto que lo use Lali, que es en realidad si justamente es un público, es un público joven, disruptivo, que cuestiona un montón de cosas y ella se siente identificada con eso? ¿Por qué no lo podría utilizar? Digo, ¿por qué llevarlo a lo político y no a otra cuestión que tiene que ver quizás más con una cuestión social? Bueno, justamente te lo acabo de explicar. Si es una cuestión social y si vos estás hablando mal en tu programa de televisión, yo te voy a decir, mirá, mi amor, estás hablando mal en tu programa de televisión. Si vos estás hablando con el individuo inclusivo que no es aceptado en la Real Academia Española, entonces estás mal educando como... Sí, pero podés elegir no escucharla, podés elegir no verla, podés elegir vos también no ser parte de eso, pero no sé si estar criticándola porque ella se identifica con algo que es válido también, como también es válido con lo que vos te identifiques. Bueno, está bien, es válido, entonces que no me escuchen a mí, ¿para qué me llaman? No, no, no. Bueno, porque saliste muy fuerte, Roberto, y además saliste contra una de las tantas personas que usan el lenguaje inclusivo, ¿no? Yo puedo no estar de acuerdo, pero apuntar, y sobre todo a una figura tan fuerte como Lali, bueno, hace ruido. Sí, sí, claro. Bueno, perfecto, ¿no? Pero yo salgo en contra de todas las personas que a mí me retrotraen e involucionan lo que es la cultura argentina, que bastante ya está destrozada. Entonces, si estamos destrozando la cultura argentina ya hace más de seis décadas con Perón y Eva, y hasta el día de hoy, ahora con Cristina y Fernández, y no sé cómo se llama el vicepresidente, ni me acuerdo ya. Alberto, Alberto, el presidente. Claro, no sé cómo cargamos. No, Alberto, Alberto Fernández. Alberto Fernández, no me equivoco con Fernández, con Hernández, nunca me acuerdo, no me interesa en realidad. No, sí te interesa, porque si estás justamente discutiendo de política, te interesa. Es forma de ningunear. Está siendo irónico. Ponerle una H o ponerle una F, qué sé yo, ponerle irónico, lo que sea. A mí el idioma inclusivo me parece que una referente como Lali Espósito, que me cae muy simpática, la música yo no la comparto porque yo no escucho ese tipo de música, pero es una referente. Siendo una referente que triunfa, que tiene mucho éxito, que es una chica muy joven, que es bárbara, y que trabaja muy bien. Yo he visto sus películas, me encanta. Ella como persona, como mujer, me encanta. Pero al escuchar que está dando un discurso, que se queda en Argentina, que me parece genial que se quede en Argentina, yo también estoy en Argentina, voy y vengo. En realidad los artistas vamos y venimos, no es que nos quedamos en un solo lugar. Vamos, venimos según el contrato que tengamos. Yo ahora me tengo que ir a Madrid y desde la Real Academia Española dicen que por favor no utilicemos el idioma inclusivo. Ustedes lo saben perfectamente mejor que yo. Y seguimos utilizando el idioma inclusivo, que es un idioma que tergiversa y desfigura lo que es la cultura de lo que es el español, que es uno de los idiomas más interesantes y más importantes del mundo y más difícil. Entonces, una figura como es Lali Espósito, que me parece maravillosa, bella, talentosa, muy graciosa y muy simpática, que siendo referente de su juventud hacia un público joven, tergiverse. Ella podría utilizarlo de una manera mucho más fácil. Para que empezaran a hablar mejor, es lo que vos decís, y no con el lenguaje inclusivo. A mí me parece que la postura de Roberto es, nos guste o no, la de la mitad del país, o un poco más, te diría, porque la grieta está metida en esa cuestión. Quería preguntarte, Roberto, sobre lo que ella dice de que elige vivir en Argentina, porque también mucha gente la criticó diciendo, bueno, claro, vos porque tenés la posibilidad de salir, porque tenés los medios, porque eso es una privilegiada, como otros, por supuesto, bancaron. ¿Qué te pasa a vos con eso? Mirá, yo era conocido en Madrid, que vivan... Yo pensé que estaba viviendo en Madrid. En realidad, ella puede vivir donde quiere. A mí me encantaría vivir en Argentina y vivir en... O sea, ahora me voy a Madrid en diciembre y me quedo todo el verano porque tengo trabajo allá. Los artistas vivimos donde trabajamos, y me parece perfecto que viva en Argentina si tiene trabajo acá, y me parece perfecto, si la aconsellaban de Los Ángeles, que grabe en Los Ángeles. Me parece perfecto que si se va a Madrid, vaya a Madrid. A mí eso no me preocupa. No me preocupa lo que la critican porque va... Ella viaja o vive en Argentina o vive en Madrid o vive en New York. Es un tema ya de resentimiento y la que quiere no puede. Ella puede vivir donde quiere, tiene el dinero, le va muy bien, me parece bárbara, la felicito, me parece genial. Lo único que yo no quiero es que ella, como referente joven, ya que es una chica de 30, 31 años, 30, 31 años, es joven, ya está entrando en la madurez, a los 30, 31 años, ya te empiezan las campanarias a hacer rabia, a dar un poquito de ruido, empiece a educar a la gente de una manera distinta y saber de que es más de la mitad del país de que no está de acuerdo con un idioma exigido por un gobierno, el cual ya está en una balanza en la cual no estamos de acuerdo. Y nos imponen cosas que son día a día cada vez nefastas. Si ya sabemos que es nefasto lo que nos están imponiendo día a día y ella utiliza un idioma el cual lo impone un gobierno, un ministerio de cultura, que es increíblemente nefasto, realmente ahí yo le digo que es una hipocresía y una demagogia. Porque se está buscando con la demanda buscar clientela, buscar gente que te siga porque nos hablas igual que los otros pibes que en realidad los otros chicos dicen todes y dicen que son no sé qué cosa, un idioma muy raro. Ninguno de nosotros que estamos acá sentados en este momento, de este lado y de este lado, hablamos ese idioma. Pero Roberto, escucha. Yo creo que ninguno de ustedes lo habla. A ver, yo no lo hablo, pero no soy defensor del Ali, pero puntualmente me parece que es alguien que hace todo bien. Vos has conocido un montón de figuras y sabés lo rápido que se suben los humos. Yo veo una mina súper centrada, súper humilde, súper empática. Me cuesta caerle a alguien. Porque la verdad que ella no te está diciendo votá a tal o cual persona. Y yo no voy a hablar de política porque la verdad que nunca me expreso políticamente. Pero no es alguien que te dice votá, no voté. Es alguien que elige una manera, en este caso de hablar, que se expresa, pero no te está poniendo un arma para que vos lo hagas. O sea, no hay nada más con Lali realmente solo lenguaje inclusivo porque ella se puede dar vuelta y te puede decir, bueno, sí, Roberto piensa eso, pero yo pienso lo contrario. Y al fin y al cabo lo más lindo del mundo, cuando todos podemos pensar distinto y convivir en el mismo lugar. Bueno, perfecto, Pollo. Tenemos libertad de expresión. Ella a mí habla de una forma en la cual la Real Academia Española dice que está mal y que no se debe hacer. Y acá en Capital se dijo que en esas escuelas no se tiene que hablar idioma inclusivo. Yo en mis 23 escuelas de diseño no permito hablar idioma inclusivo porque no está bien hecho. Y bueno, listo, cada uno hablará como hablará. No permitía. Pero al final el que restringe las libertades sos vos más que otros, porque los demás pueden elegir, Roberto. Yo tampoco uso el lenguaje inclusivo y tampoco estoy muy de acuerdo, pero me parece que cada uno quiere subestimar un poco a Lali, querer subirla a que se está... Pero perdón, perdón. Pero que está usando el lenguaje inclusivo por una exigencia del gobierno, por una cuestión política. Y de última, si lo quiere hacer... Yo no lo vi, pero tiene algo que ver con lo que está diciendo Roberto. Cuando ella la contrataron en el programa más importante de España, en el hormiguero que conduce Pablo Motos, no hablaba ni idioma inclusivo. Yo no lo vi, ¿eh? Estoy hablando de lo que le están diciendo. Y en esta nota más o menos. En España no hablaba con idioma inclusivo. ¿Y qué tiene? ¿Pero qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver? Porque tiene que ver con lo que está diciendo Roberto, que viene a hablar acá en idioma inclusivo. Pero ¿por qué es acá donde se está cuestionando? Te repito, por ahí habló y yo no lo vi, ¿eh? Yo lo aclaro, pero me lo están diciendo. A mí me gustaría corregir algo que tiene que ver con la cuestión... Lo que pasa es que en España tampoco está permitido hablar en idioma exclusivo. Pero eso, claro. Hay programas de televisión que en Madrid no te permiten hablar en idioma exclusivo. Bueno, yo celebro que en la Argentina uno puede hablar como quiera hablar. Ahora, me parece también que cargarla a Lali con respecto a la política... Dejame terminar un segundo. En la Argentina cada uno hace lo que se le canta y en realidad eso está mal porque acá falta una mano dura para que de una vez por todas termine este gobierno. Bueno, ahí está. Entonces ahí es donde querías apuntar. Evidentemente la estás cargando a Lali con una responsabilidad que no tiene nada que ver. Sí tiene que ver. Roberto, lo que está tratando de decir es que acá se mezclan la política con lo del aborto, con lo del lenguaje inclusivo. Lamentablemente, por eso, lamentablemente, está todo mezclado. No creo, o sea, conozco a la familia de Lali, no creo que Lali vaya orientada a eso. Sé que la admirás porque lo acabas de decir, Roberto, pero igualmente mi pregunta, y quería ir un poquito para aflojar. Vos decís que te estás yendo a Madrid. Quiero saber cómo es tu situación porque sé que muchos diseñadores por una situación económica se van afuera o tienen que abrir puertas afuera para sustentarse, ¿no? Para vivir. No, yo estoy trabajando en Argentina muy bien. Ahora vuelvo a Madrid porque estuve acá internado, estuve operado, me he operado del corazón y de una hernia. Me quedé un año acá y ahora me vuelvo a Madrid. Sí, sí, eso ya es sabido, no es preocupante, estoy bien, estoy perfecto. Vuelvo a Madrid porque durante la temporada de verano yo acá en Argentina no hago nada, en verano en la alta costura no sirve para nada. Entonces yo me vuelvo a Madrid, que es un país que me encanta, de paso me saco un poco de la cabeza todos los quilombos que hay acá en Argentina, hasta tanto y cuando este país vaya cambiando para bien. Ahora, si cambia para mal y sigue todo como está, bueno, ahí decidiré qué hago de mi vida, si me quedo acá o si me voy o si no me voy, qué sé yo, eso se verá con el tiempo. De igual modo yo hace 10 años que voy y vengo a todos lados, no es que yo me voy ahora a Madrid. No, bueno, pero por eso las crisis económicas no empezaron hoy, Roberto. O sea, si te vas a hacer 10 años es porque claramente empezó hace mucho tiempo. Las crisis económicas empezaron, yo tengo 63 años y las crisis empezaron hace 60, más o menos. Así que imagínate, vos no habías nacido todavía y ya había crisis económica. Roberto, querido, bueno, nos tenemos ya la pausa. Gracias por la nota, un abrazo. Bueno, muchas gracias y saludos a todos.